Si al consultar una CURP te das cuenta de que está duplicada y deseas eliminar alguna de ellas, solo verifica los datos por medio de la matrícula, identifica cuál es la incorrecta y haz clic en el botón CURP duplicada. Si ambas tienen calificaciones registradas, para corregir esta incidencia fusiona los registros sobre el que tenga los datos correctos a través del botón fusionar sobre esta CURP. El asistente virtual te indicará que la fusión se realizó de manera correcta y podrás verificarlo al buscar otra vez la CURP. Después de este ajuste, solo aparecerá una y con las calificaciones que le corresponden.